Platícanos un poquito, ¿cómo te sientes tú al respecto de Spider-Man? No, pues yo me siento muy emocionado, todavía tengo sospechas de que, o sea, lo que más esperamos es ver a los tres Spider-Man. Claro. Pero yo aún sospecho que tal vez no van a salir, yo sospecho que no van a salir, pero si salieran, pues sería un sueño hecho realidad, porque desde pequeños queremos ver a los tres Spider-Man. Seamos honestos, güey, hay demasiados villanos épicos, está muy chido eso, es un reto mayor para el nuevo Spider-Man, pero aún así nos valdría madre si no supiéramos que quizás van a salir los Spider-Man. Ah, sí, estoy totalmente de acuerdo. No llama la atención, si no sale Andrew y no sale Toby, la verdad es que no llama la atención, güey. Ya como de ver, como los videojuegos de PlayStation que están saliendo. Ah, bueno, está chido, pero me vale un poco de madre, luego la veo, ¿no? Pero ahorita, güey, yo estoy emocionadísimo, les cuento, amigos, yo la verdad, en mi infancia crecí con el Hombre Araña y Tobey Maguire, no son mis películas favoritas, me gustan más las de Andrew Garfield, güey, pero las de Tobey me acompañaron tanto, güey, yo era el niño que las veía dos veces al día. Las que crecíamos con Tobey, güey, teníamos los juguetes, todo, pósters, güey, ropa. O sea, nuestra infancia fue Spider-Man, güey, Spider-Man, no fue nada más que Spider-Man. Totalmente, y ver a Tobey Maguire, que es un actor que le tenemos tanto cariño, unido con Andrew Garfield, que en lo personal es nuestro Spider-Man favorito, este, y ahora la nueva generación de Tom Holland y todos los villanos, como el William Dafoe, el Duende Verde. La verdad es que es algo enorme, es ambicioso todo esto. Sí, 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 es más grande para nosotros que Avengers. Sí, obvio, la verdad, la verdad que sí. Entonces, yo, güey, la verdad, hasta Fabio me dijo, tú eres el más emocionado de todos. Sí, la verdad, sí. Güey, todo el tiempo estoy pensando en eso, es lo único que le da sentido a mi vida. Hugo está hablando de Spider-Man en el grupo de WhatsApp durante todos estos meses, nomás es Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Güey, tan traumado estoy que hasta sueño que ya estamos en el estreno, güey, que estamos en la sala de cine o que estoy comprando los boletos. La verdad, estoy emocionadísimo y traumado. Entonces, pues, ya lo habrán dicho. Me gustaría que nos comentaran qué opinan de esto, güey. Sí, comenten. ¿Están emocionados o no? Un poquito más de plática, un poquito, a lo mejor no es de autos, pero, pues, hacer un poquito más de vlog, que me lo han pedido mucho en Instagram y a mí me encanta eso. Amigos, son ahorita las 11.59 de la noche y tenemos aquí que ya está saturada la página. Se me hace que va a ser una misión imposible comprar estos boletos, pero, madre mía, Willy. ¿Ya es hora? No, ya valió. No se va a poder comprar en línea, pero aquí voy a estar un ratote. Si me deja comprarlos en línea, maravilloso. Si no, pues, tendría que ir a la taquilla, pero, pues, también va a haber mucha fila. Entonces, vean, no carga nada. Ya está como una página lentísima, como si fuera el internet del año 2004. Dios mío. Total, yo sí quería ser el primero en comprar los boletos. Yo ya sabía que se iban a acabar. Jamás pude comprar los boletos en línea. Así es que dije, mañana me voy a levantar temprano y vamos. Amigos, vamos camino ahora sí por los boletos. Estamos bien modorros, la neta. Sí, güey. Hugo casi no viene. Casi se raja. Llegué seis minutos tarde de lo que dijimos, tonto. Pero, bueno, ¿qué pasó? Explícanos. Bueno, Fabi, pues, como ya lo pudieron ver en el video, intenté comprar los boletos hasta altas horas de la noche y jamás estuvieron disponibles. Después me dormí tarde, como a las tres, porque, pues, estaba haciendo cosas de mi casa. Y ahorita son las ocho cuarenta de la mañana. Pero no manches, dormí un poquito, tengo mucho sueño, frío. Y, fíjate, este, tengo la duda, güey. Porque se me hace que abren hasta las dos el cine. No mames. Porque pregunté en Twitter. ¿Alguien sabe a qué horas abren el Cinépolis? Y una dijo, creo que hasta, creo que abren a la primera función que hay. Y me marca ahí que es la primera hasta las dos, güey. No, no creo, güey. Pero después vi que a otra le contestaron la misma pregunta y dijo, según yo a las once. Pero a lo mejor abren más temprano por todo este desmadre. Yo creo. Y, pum, me levanté y me cambié. ¿Ya estás listo, Fabián? Entonces, tenemos esa duda, amigos. No sabemos. No sabemos si todavía hay abuelitos. No sabemos si todavía hay abuelitos. Es que estamos jugando. Hay gente que tiene contactos. Si vemos Phil ahí, es una buena señal. Si no, pues, no manches. Pero bueno, ocho cuarenta y cinco de la mañana. Ya estamos llegando a la plaza. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué onda, amigos. Está cerrada la plaza. Dice que abren hasta las diez. Y son las ocho cuarenta y ocho. Y luego le pregunté al vigilante. Oiga, de casualidad, ¿sabe a qué las abren en el cine? Y me dice, por ahí de la una más o menos. No mames, güey. Nos vamos a ir a dar una pequeña asomadita al cine que está en medio de la nada, güey. O sea, es un cine nomás. No es plaza ni nada. No, fíjate que yo he pasado y todavía va mucha gente. Fue el primer Cinépolis de Aguascalientes, creo. Entonces, es el mero mero, el oficial. Entonces, nos vamos a dar una asomadita a ver qué encontramos, güey. Y lo importante es comprar los boletos. Ya no importa qué cine sea, güey. Sí, ya. Bueno, me importa más que sea Cinépolis que Cinemex, güey. La neta, en cuenta, hemos tenido malas experiencias con Cinemex. Sí, asientos rotos, palomitas hechas mierda. La comida sabe horrible. A cantón. Las últimas veces que fuimos, ya la comida sabía horrible. Entonces, ya no quiero volver a ir a ese cine, güey. Y no me gusta la posición de los asientos, güey. En Cinépolis, pues, vas hacia arriba. Y en Cinemex es todo plano, güey. Sí, ¿cierto? Sí, ¿no? Sí, está todo plano, no me gusta. Pero bueno, amigos, deseenos suerte. El cine todavía no estaba abierto y había muy poca gente. No había ningún trabajador, estaba todo cerrado. Los de limpieza dijeron, pues, tenemos entendido que abren hasta la una. Entonces, eran como las nueve de la mañana. Yo dije, no, ni de chiste me voy a quedar de aquí hasta la una de la tarde. Entonces, yo dije, a lo mejor no se va a llenar tanto como creía. A lo mejor es puro mame de Facebook. Porque yo recuerdo, amigos, que en Infinity War y Endgame, yo sí fui el día del estreno, pero no necesité comprar pre-venta, ¿eh? Yo nada más fui al cine como a las 8, 7 de la tarde. Y compramos nuestro boleto normal y entramos y se acabó. Aunque fuimos a Cinemex. Entonces, dije, bueno, a lo mejor va a ser lo mismo. Pero, pues, yo nunca me he formado por nada así como especial. Y siempre veo esos videos de que hay, esperando el Apple iPhone nuevo. No sé, el nuevo PlayStation 2. Los videos de que los gringos se hacen filas y se divierten. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a formarnos. Puede ser divertido. Spoiler alert. No fue nada divertido. Entonces, 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 no lo hagas de todo con nosotros. Ve, dile al de seguridad, al de seguridad, que te la que roba, el que te hizo que hicieras esa lista. Ve, ponle y reclámale, que él venga con el cine a decirle que te respete. O sea, que ahora resulta que yo soy el pendejo por llegar a primera hora y no formarme aquí, ¿no? Si te queda el saco. Me queda el saco. Mejor cállate. Mejor el buen pedo, cállate. Mejor el buen pedo. No te quieras sentirme un chingón. Ve, reclámale a esa persona. Ve, reclámale a esa persona. Ve, reclámale a esa persona. Si yo te estoy diciendo, no he dormido, no he comido nada por asegurar mi boleto. La fila sigue, y sigue, y sigue creciendo. Vuelvo a lo mismo. Quiero formarme, quiero ser de los primeros en tener mi boleto y asegurar mi lugar. Pero algo me decía Hugo, pues vete desde antes, vete desde antes, vete desde antes. Y así es. A las 12 me fui. Llegué al cine, al primero, el de la Plaza Altaria. Llegué a ese cine como a las 12 con 10 minutos, y ya había una larga fila. 15 minutos después, digamos 12, 25, 12 y media, yo tenía la vista directa a la caja, a la taquilla del cine. Y un niño hace esto. ¡Los tengo! ¡Los tengo! Y todos. Y yo de, no mames, qué padre, güey. Qué chido que todos se ponen en ese ambiente, se emocionan, está padre. Y sentí emoción. Después de eso, la fila avanzó, pues, dos pasos. Y dije, ¡a huevo! Llegué justo a tiempo, la fila no estaba tan larga, aparentemente. Entonces dije, ya la hice. Pero, después de que avanzamos esos dos pasos, no volvimos a avanzar como en una hora, yo creo. Y así es, amigos. Todo ese día se me fue en estar formado en una fila. Solo, nadie me acompañó. Ya que estoy solo, ¡no tengo elección! Sin datos celulares. Sin Wi-Fi, porque estaba saturada la plaza. De hecho, ya me llegó el Wi-Fi. Ya hasta el último, ya hasta que iba a acabar, ya hasta que me iba a tocar mi turno. Entonces sí me aburrí bastante. Y luego hubo un momento en el que ya me andaba del baño y ya me estaba cagando. Aparte tenía otros problemas. Por ejemplo, pues, yo soy el que lleva a mi novia a su trabajo. Entonces le estaba fallando y le tuve que pedir un Didi con el Wi-Fi que milagrosamente me llegó el de último momento. Pero ya se me estaba descargando mi celular y tenía que meter la tarjeta y descargar la aplicación. No, no, no. Un desmadre. Fue mucho estrés en ese momento. La verdad, sí fue difícil estar ahí. Fueron como cinco horas de estar formado, amigos. Fue pesado. Para que hubiera rumores. Y también estuviera viendo en WhatsApp y en Facebook estados de mis amigos. Que pudieron comprar los putos boletos en línea. No tengo elección. Hubo gente que sí pudo comprar los boletos en línea. Pero bueno, ya tuve la experiencia de formarme cinco horas en una fila. Dato curioso. Vean, y es para reírnos que tiene, pero se los cuento. Yo no me fui a hacer la vacuna del COVID porque no me quise formar muchas horas con la multitud. Pero sí me fui a formar cinco horas para unos boletos de una película. Y ya, amigos. Pues yo la neta llegué con la cajera bien nervioso. ¿Qué horario tienen para...? Ah, por cierto, amigos. La primera función. Así, para ser el primero en la vida en ver No Way Home. Aparte de, obviamente, los periodistas e invitados especiales. Influencers. La primera función era a las 12 del día. No hubo función de medianoche, que era lo que a mí me emocionaba. Pero bueno, a las 12 de la tarde. Era la función más temprana. Y dije, a ver, Hugo. Este día va a ser muy especial. Mi hermano, mi primo y yo estamos emocionadísimos. Creo que no está tan chido ir en la mañana al cine. Creo que la experiencia ideal. Y esto a lo mejor por nostalgia mía. Y por hacerla de emoción de payaso. Pero mi papá siempre nos llevaba al cine los fines de semana. Por ahí de las 7, 8. Entrábamos en la tarde y salíamos de noche. Y súper emocionados por ver películas. Qué bonito era eso. Entonces dije, vamos a tratar de revivir un poquito de lo que eran esos tiempos. Y le dije a la cajera. Oye, pero si salen Toby, Maguire y Andrew Garfield. Y me dice la cajera. Ese chiste ya me lo hicieron 100 veces, pero no sé. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ya no, ya. Pues, ¿qué funciones tienes para las 7 de la tarde, amiga? Se me hace que ya no hay lugar. Déjame checar. Y ya le puso. Y sí había varios lugares. Pero sí estaba bastante llenita la sala. Y dije, va, dámelas para las 7 de la tarde. Entonces, esto es un secreto. Yo le dije a mi hermano y a mi primo que no había funciones más temprano. Pero creo que ellos están de acuerdo. Es una buena hora, ¿no? Y pues, bueno, la vamos a ir a ver a las 7. Ponle que dura dos horas. Más los comerciales del principio. Ponle que a las 9 y media ya acabamos. Y, pues, bueno, grabamos todo lo que nos falta de este video. Lo editamos y lo subimos, ¿no? Pues, total. Compré mis boletos en cuestión de 5 minutos. Pum, pum, pum. Hasta yo dije, ah, caray, qué rápido. Y luego me asusté mucho porque, pues, yo la verdad hace mucho que no iba al cine. Pero la señorita me daba solo dos papeles. Y yo digo, ¿qué, qué pedo, qué pedo? Y aparte no eran boletos, dije. Y me dice, que te diviertas, disfruta tu función, algo así. Y yo me quedé, ¿qué pedo, qué pedo? Sí me dio los correctos. Sí me dio los de Spider-Man, ¿verdad? No me dio para ahorita ver alguna película que esté ahorita. Y no, los chequé bien alterado. Y yo no entendía los boletos. Se los enseño. Fíjense, los tenemos acá guardados en la Biblia porque, oh, yo pierdo todo. ¡Ay, papá! No, y yo decía, ¿qué es esto, qué es esto? Neta, están bien raros ya los boletos. Es que de veras hace mucho que no voy al cine. Y luego vi esto. Decía, ¿qué sabe? Queda inseparable. No, yo me asusté. Pero me regalaron un cupón para dos Magnum por 60 pesos. Este es mi ticket porque pagué con tarjeta de débito. Y este es mi boleto para tres personas. Como pueden ver, sala 2, asientos M del 20 al 22. Ahí también está. Conté como cinco veces. A ver, 20, 21, 22. Sí son tres, ¿verdad? Sí, sí me dio tres. No, hombre. No quería que nada fallara porque, pues, bueno, imagínense estar formado cinco horas para equivocarte. Y luego yo tenía mucho miedo de que mi tarjeta fallara. Y luego estaba contando porque también traía efectivo de respaldo. No vaya a ser que me equivocara. Y lo contaba una y otra vez. Tenía mucho miedo, amigo. Estaba muy nervioso en la fila. Pero, pues, aquí está nuestro boleto. Me fui de inmediato a casa. Ya saben, a mi hermano y a mi primo les hice la típica de broma de... Ya no hubo boletos. Lo siento, hermanos. No podremos ir. Mañana vemos si hay para el día siguiente al estreno. De igual manera, yo creo que las demás salas que eran más temprano, pues, sí se llenaron. Pero no sé, güey. La verdad, pues, yo no sé. Yo estoy contento con mis boletos de las 7 de la tarde. Hoy es 14 de diciembre. De 2021. Estoy bastante emocionado. Ya mañana vamos a ir a ver el estreno. El día que tanto esperé. Fíjense que al principio sí se me hizo muy lenta la espera. Muy tardado. Pero ya después de que compré los boletos. La verdad es que he tenido muchas, muchas ocupaciones. Estas dos semanas. Fueron dos semanas de espera. He estado bastante ocupado. Y, pues, se me pasó bien rápido. Muy, muy rápido. Está épico que Marvel haya sacado esto. Porque a mí me emociona 20 mil veces más que Endgame, que Avengers. Ya les dije, yo amo al Hombre Araña con toda mi alma. Ya no me estoy metiendo en absoluto ni a Facebook, ni a Twitter, ni a TikTok. Y casi que ni me quiero meter a YouTube porque me estoy enfadando, ¿eh? En YouTube están muchos títulos y muchas miniaturas que digo, por favor, dime que no es verdad. Dime que no es verdad. En Facebook ya ni lo miro porque ahí son bien mamones también en Twitter. Ahorita yo estoy casi, casi, casi seguro que sí va a haber multiverso. Que sí van a salir Toby, Andrew y, pues, obviamente Tom Holland. Entonces, también me imagino que, pues, el Hombre Araña negro ese que sale como un robotsito. Que va a ser otro personaje que creo que nos vamos a encariñar mucho con él. Es lo que yo me imagino. Ahora, mis expectativas son bien, bien altas ya. Ya no hay vuelta atrás, amigos. ¿Por qué? Pues, estuve, solamente leí un tuit de Wismichu que dice que es lo mejor que ha hecho Marvel. Fabi me dijo que vio una reseña de Andrés Navi que dijo que es otro nivel. Y yo no me pude aguantar las ganas pero vi un minuto, solo un minuto de una reseña sin spoilers de un gringo. Que la vio, pues, ya saben que ellos las ven antes porque son invitados de prensa o influencers y así. Y dice que esta película está a otro nivel. ¿Qué es otro pedo? Y esto no es spoiler pero, pues, para que vean. Que todo lo que sale en los trailers es real. Sí pasa pero, solo son los primeros 20 minutos de la película que dura dos horas. Entonces no hemos visto nada. Imagínense la emoción. Yo, yo la verdad muero por ir a verla, amigos. Ya estoy súper emocionado. Sin palabras, entonces... No los aburro más, vámonos al estreno a ver qué reacciones tenemos. Yo les voy a dar ahorita mi reseña sin spoilers. No, no les voy a hacer spoiler de nada. Y después les voy a poner un mensaje. Atención, aquí vienen spoilers. Y ahí sí les voy a dar mi opinión. Con spoilers, aunque con lo menos posible. Ya, pues, dependiendo de la película, ¿verdad? De lo que se preste. Pero, pues, bueno. Estoy muy emocionado. Este... Estoy un poco aburrido porque no puedo usar Facebook, ni Twitter, ni nada. Pero, pues, bueno. Ahí ando editando unas cosas que tengo pendientes. Así es que... Bueno, vámonos a ver qué sigue. Amigos, llegó la hora. Hasta me vestí presentable. Y estoy aquí con... Mi hermano Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo te sientes, güey? Con Tom Holland. Estoy muy nervioso, la verdad. Dani ya me espollió una pendejada, pero... Y es muy importante lo que te dijo. Sí, está muy cabrón, güey. Se pasó de verga. Siempre está el típico castroso, güey. Es que es inevitable, güey, porque detrás a cualquier cosa y, pues, tal. Pero, ¿por qué se lo dices a él, güey? Él es inocente. ¿Qué le dices que tú dices? Ay, te dije que no. La van a ver ahorita. Me vale. Creo que este día es histórico en nuestras vidas, güey. Nunca lo vamos a olvidar. Tú, que eres el más emocionado, güey. ¿Cómo te sientes? La verdad, apenas... Soy el más pendejo. Apenas me cayó el 20 en la noche. Me dormí aquí con Fabi. Ah, sí, me acuerdo, güey. Hicimos una pijamada. Nos dormimos hasta las 3. Llamo a dormir, güey. Y luego ya. Eh, güey, pero imagínate qué pasa esto. Sí, güey, no vamos. O sea, empezamos a hacer teorías toda la noche y nos dormimos como hasta las 3. Luego empezamos a hacernos reír. ¿Y sabe cuánto? Yo casi no dormí, pero ahorita me siento al 1000%, güey. Imagínate que me duerma en la peli, güey. No, lo que dijo Dani, pero nada. Dato curioso. Hubo una época en la que íbamos en familia al cine y yo me quedaba dormido en todas las películas. ¿Qué pasa, güey? Pero estoy muy emocionado. Ya me cayó el 20. Ahorita... Bueno, estaba en el hospital cuidando a mi abuelita y estaba viendo las mejores peleas de las películas de Spider-Man y ya estaba así, ya emocionado. Ahorita ni yo nos pusimos a temblar, güey. No, dejo de pensar. ¿Tú qué opinas que sientes que...? El Spider-Man de 2004 de nuestra infancia, volverlo a ver así, haciendo esta cosa. ¡Persias! Tu favorito es Tobey Maguire y, pues, ¿qué creen que pase? Pues, se apiqui da... Ya no hay duda, güey, de que ahora... No, ya no hay duda, no hay duda. Cállate, por favor, güey, no digas nada. No, no le digas a Hugo, güey, no seas culero, güey. Pero bueno, amigos, vámonos. Ahí te editas con el After Effects. No, pero nada más te voy a decir que la santa está muy cabrona. Va, va, pero ya cállate, güey. Chavos, ¿quién va a ser el indicado para cuidar esto? ¿Vale más que el oro en este momento? Pues, como siempre, yo soy el chido, güey. ¡Hilgo, no confío en ti, güey! Desde Infinity War, yo siempre los he guardado. Eh, ¿cupón válido por los dos Magnum? Órale, no manches. A nadie le importa esa mierda. ¿Lo quieren un Magnum? En la de Avengers yo no dejaba de hablar, pobre Dani, güey. Ah, sí, cierto, güey. Se sentó al lado mío y no lo dejaba escuchar de tanta pendejada que dije. Sí, cierto. Estaba emocionado, pero hoy ni una palabra voy a decir yo, güey. Güey, lo perdó todo. Es que yo le quise platicar algo en el momento, Dani y Danilo hace... ¡Hola, verga, perro! Un Chiron Man muriéndose y hubo... ¡Eh, güey, te acuerdas que la otra vez que sabe que la otra vez que... ¿Quieren un Magnum? Llegamos a la capital del cine, por fin. ¡Quiero mis palomitas, hermano! ¡Nada de Cinemex! Estamos a media hora, chavos, llamero. Siento que esto es un sueño, güey. Eh, güey, Danilo dijo que pinches con los culeros que compraste. Yo no los hice, güey. ¿Cómo los querías, güey? ¿Rojos con verde de Spider-Man? No te creas, güey. Una vez le regalé una torta a Dani y la tiró. Tiene que decirlo. ¿Quieres más diabetes, hecho? Güey. ¡Ajá! ¡No! Soy idiota, una persona incapaz. ¡No, mamá! Ahorita vimos... ¡Pincho de Dani y mierda, güey! Ahorita vimos una señora que estaba sanitizando las mesas, güey. Entonces, me chupas de aquí, ¿no? Sí, güey. ¡No, mamá! Me lo van a tener que bloguear. ¡Qué triste, güey! Bueno, amigos, pues esto se me hace muy familiar. Tardé cuatro horas en llegar hasta aquí la última vez. Y aquí empezamos la fila, güey. A esperar, amigos, vale la pena. Yo, güey, sí. ¿Qué vas a pedir? Voy a pedir, neta, unos palomitos gigantes, todo jumbo. Ok. Yo voy a pedir que te quedes en las cinco de la sala. ¿Quieres un magnum? Yo voy a pedir un agua. Eres Fabián. ¿Quieres un magnum? ¿Cuánto fue, güey? Hora y media, ¿no? Hora y media. Hora y media para llegar aquí. Todavía falta. Ya, ya, por fin, por fin. Hora y media para llegar aquí. Bueno, regresamos a donde estaba, por favor. Dani, comencemos, güey. Ah, nos dieron todo lo que pedimos los fans, güey. Pues todo, güey. Ok, ¿te sientes satisfecha? Una película muy cabrón, la mejor que he visto en mi vida. No estoy exagerando. ¿Neta? La mejor que he visto de superhéroes en la vida. Vamos con este, güey, que la verdad lo veo muy, muy guido, güey. Como que está en otro mundo ya. Fabi, siento que tú, no me lo esperaba, pero siento que fuiste el que más emocionó, güey. Yo fui el que más, 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 me emocioné, yo, güey. Fue una joya para mí. Hay detalles que cambiaría, güey. El villano, el duende verde, el mejor villano que he visto. Le gana Joker, güey. Increíble. Putiza que le da Spider-Man. Es el mejor villano, güey. El mejor villano que he visto en mi vida, güey. Es la mejor película que he visto en mi vida, güey. Están chidos. Yo diría que el primer villano más perrón, güey. El Duende Verde y luego Octopus. Sí. Y luego Electro. Y ya los... Ya los de abajo. Estaba chingando su madre, ¿no? Estuvo bueno meterlos, pero... Tuve muy altas expectativas. Creo que exageré. ¿En serio, güey? ¿Qué te pasa, güey? Lo siento, chavos, pero tengo muchas quejas. Estoy muy molesto, güey. No mames. La verdad, la película sí la disfruté mucho, güey. Yo grité demasiado. Aplaudí. Me volví loco. Más que nada, el sentimiento que me dejó fue la euforia, güey. Este, sin spoiler. Sí, porque cada hora te estabas gritando, si no te gustó. No, no dije que no me gustara. Ah, ok, ok. Pero yo tenía unas expectativas mucho más altas, güey. No mames. Estaba mucho más emocionado, me esperaba más, güey. Y siento que estuvo al nivel de Avengers Infinity War, güey. Endgame, no. Endgame se me hace un poquito más aburrida. Lo único bueno de Endgame para mí es la batalla final. Sí, es obvio, obvio. Ahora, en Spider-Man esta que acabamos de ver, güey, se me afigura, güey, que avanza lento. Avanza muy lento. Que nos mostraron demasiadas cosas en el tráiler, entonces yo ya estaba desesperado. Hasta en un momento dije, me estoy aburriendo un poco, güey. Yo también. La verdad, güey. La verdad, güey. Sí, sí, sí. Se me hizo un poco larga en ese aspecto y cuando empezó lo chido, se me fue. De volada, güey, se acabó. Sí. Vamos con los spoilers. La entrada de Tobey y Andrew Garfield, güey. Quisiera poder ver a Peter. No. Mi padre. No. ¿Qué opinaron, güey? O sea, yo creo que tú esperabas un tururundo y que de repente salieran, güey. Sí. Pero también me gustó esa, güey, esa entrada de, pues, qué pedo, güey, de repente. Yo siempre me la imaginé con que estaban madreando a Tom Holland y llegaban esos güeyes de héroes, güey, con música épica. Pero lo hicieron mejor de lo que yo esperaba, ¿por qué? Porque lo justificaron bien, güey. Sí. Siento que estuvo bien, no se lo sacaron de los huevos. Estuvo, pues, bien. Perdón. Faltó el soundtrack. No, tú, entrale, güey. Faltó el soundtrack, güey. Le debieron dar más importancia y más capitanismo a Tobey Maguire. Sí. De los tres Spider-Man, la película se la llevó Andrew Garfield, güey. Eso iba a decir yo, güey. Exactamente yo, güey. De hecho, sí, espera. Puta madre, güey. Se la llevó Andrew Garfield, güey. Andrew Garfield es mi actor favorito, güey. Se la llevó, güey. Me quedó un poco gordo que metieran a... Que el líder fuera Tom Holland, güey. No sabía qué hacía con su vida y... Sí, güey, lo tienen que poner ya, güey. Ya, ya, él sigue, güey, ya. Yo, ya sé, güey, pero pues, yo... Por fin fue un buen hombre araña. Ya sé, güey, sí, la neta. Pero yo pensé que el líder iba a ser Tobey... Debería, güey, no manches. Tobey Maguire habló muy poco, güey. Y dio más consejos de vida a Andrew Garfield que Tobey Maguire. Ya ves, cabrón, ¿por qué estoy amputado? ¿Hubo algo que no te gustara, güey? Nada más pusieron... Debieron ponerle el soundtrack de la... De los Spider-Man, nada más. Lo único, güey. Sí, como dice Fabi, güey. Yo me esperaba mucho más protagonismo de Tobey Maguire, güey. Más acción. Este... Y más experiencia y fuerza, güey. Sí. Sentí que casi no salió, güey. Yo también sentí que Tobey casi no salió, güey, el Spider-Man. Ajá. Pero te voy a decir, estoy bien amputado, güey. ¿Por qué? Porque la única pelea en la que salen los tres sombras arañas, güey. Sobre todo, debemos disfrutar el traje de Tobey, que es el más épico de todos. Sí, está precioso, güey. Pero estaba todo oscuro, güey. Sí, güey. Yo no distinguía quién era, cuál el Spider-Man era, cuál quién, güey. Yo casi no vi nada, güey. Yo no vi nada. ¿Por qué? Yo sé que quieren hacer que el CGI se vea bien realista. Pero no mames, güey. O sea, sí salió el traje de Tobey, güey, pero no tanto como quisiéramos. Está bien, güey. Pero también, ¿qué les parece el último traje de Tom Hualam? Verguísima, güey. Buen final, güey. Así como de, ahora sí, este va a ser el verdadero Spider-Man. Sí, porque fue la combinación de los dos trajes de sus amigos. Bueno, en serio. Este, las peleas buenísimas, güey. Excelente. Pero mi favorita, güey, fue cuando el Duende Verde le estaba rompiendo su madre. Ah, sostuvo del lujo, güey. Porque el otro, güey, cuando le está dando sus madras a Tom Holland y el Duende Verde se cagaba en risa, estilo yo. Wow, no, ese pinche villano es el mejor. La neta, me gustó mucho el Duende Verde, güey. Lo hizo excelente el actor. Lo hizo hermoso, güey. Y estuvo, a veces sí se me hizo medio tonto, güey. No, güey, ¿qué te pasa? La justificación de por qué era malvado y no se quería ser bueno. Es como más, pues, está poseído, güey. O sea, sí hay algunos detalles que dices, como que, pues, están forzados, güey. Como que los quieren meter muy a huevo. Otra cosa, güey, es no sé ustedes, pero a mí no me terminó de convencer jamás la tía May, güey. No me gustó, se me hizo así como también muy forzado. Como que no lo lograron hacer sentimental como ellos pensaron que sería. Ya creo que no me dolió, me sacó de onda nomás. A mí me valió, la muerte fue muy sencilla, rápida. A mí me, sí me sacó de onda cuando lo aventó el este, dije. Ah, sí, fue un, estuvo brutal, ¿no? Ahí dijimos, el Duende Verde es peligroso, ¿no? Fue el único villano que sí realmente es peligroso y mamó. Bueno, sí, eso sí, el Duende Verde, sí. Siempre el Duende Verde es lo más peligroso. Como Andrés salgó a MJ y lloró, güey. Eso estuvo verguísima, güey. Ah, quiero verla. A mí me quedó a deber mucho el Electro, güey, el Reptil y el Arena, güey. Sí, también quedaron a deber muchos tan bien débiles, güey. Güey, el Arena a mí me encantó porque era el actor original, güey. Ah, eso me encantó. Eso me encantó. Ah, qué hermoso. Pero me quedaron a deber muchísimos esos villanos, güey. No hicieron nada, güey. Pueden ser muy poderosos y no. Este, también me quedaron a deber, o sea, como que los tres debieron ser más fuertes, güey. Güey, puta, y se me hace sin sentido. Yo sé que es una película, bla, 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 bla. Pero esto era un proyecto muy importante. Güey, en la de Spider-Man 3 de Tobey Maguire, tiene súper química con el Duende Verde y Junior, güey. ¿Te acuerdas que te pasé el video de la película final? Güey, hacen combos. Se lee la mente de, ayúdame. Ahí te va. Y se apoyan. Y en esta, los tres Spider-Mans no se sincronizaban. Eso estuvo bien. Eso a mí se me hizo bien. Porque no se conocen de nada y los tres tienen una forma de trabajar diferente, güey. Pero en unas cosas, pensaban lo mismo y decían lo mismo. Ah, sí, cierto. A ver, ¿cómo dijeron? Tiene un lugar para pensar y estar solo. Entonces también deben adivinarse la mente para hacer combos y pelear. Ah, se esperaban más combos, sí, cierto. Más combos de los tres. La pelea final, a mí me quedó a deber un poco, güey. Sí, yo quería más, güey. Me esperaba más, güey. Yo quería más. O sea, que le estuvieran metiendo una putiza a cada uno bien c***o, güey. Exacto, a mí me hubiera gustado que prendieran la luz. ¿Y saben qué, güey? No se le rompió el traje a Toby Maguire. Ah, cierto, eso era típico. Bueno, a nadie más que a Tom Holland, güey. Ahora, otra cosa. ¿Qué chingados? ¿Por qué vergas acuchillan a Toby pero no se muere? Es Toby, güey. Güey. Nada más nos hicieron exaltarnos para nada, güey. Güey, si te acuchillan aunque se hace el hombre araña, te mueres, güey. El hombre araña no es inmortal. Ah, siento que los hicieron muy inmortales, güey. Siento que nada les hacía daño. Nadie rasgó su traje, nadie se destruyó nada, güey. Nadie se desmayaba. Y en otras películas del hombre araña lo característico, güey, es que corren peligro, güey. Que dices, verga, este villano creo que lo puede matar. Ajá. Y en esta peli yo sentí que nada les hacía daño, nomás los medio detenían, pero seguían. Menos Tom Holland en las peleas anteriores a la final. Pero ya en la final yo los sentí invencibles, demasiado intocables, güey, la neta. Nomás los, les estaban dificultando las cosas, pero no los sentí en peligro real. Papá, nadie lo sentí en peligro. Sí, pero Andrew Garfield. Andrew Garfield, te mereces un Oscar, güey. Está muy cabrón. No, Andrew Garfield. Aunque te enojes, güey. Sí, güey, Andrew Garfield le partió la madre a todos, güey, la neta. Ah, pues sí. Muy, muy verga película, güey. Momentos históricos, momentos de generos muy hermosos. Pero, una pregunta para ustedes. ¿La volverían a ver en el cine? Sí, güey, yo la voy a ver otra vez, güey. Yo la quiero ver, pero en inglés, el idioma original. Estoy muy molesto porque le pusieron la voz de Victor Ugarte a Peter Parker. Estoy cansado que le pongan la voz de Sasuke o de Harry Potter a todos los héroes. No a todos les queda, estoy harto, güey. Sí, güey. Yo sé que hubo problemas con el actor original, pero no me gustó eso. A mí no me desagradó. A mí también me agradó la voz, porque no fue exagerada como la de Sasuke acá, güey. Fue como un tipo de los de Spider-Verse de caricatura, güey. O sea, fue como, yo sentí como eso, güey. ¿Sientes que actuó bien la voz? Yo sentí como que le cambió porque... Sí le cambió. Cuando estaba más grande, ya estaba más viejo el Tobi, ¿no? Sí se veía muy acabado. Yo sentí como que... Ah, pues yo creo que le cambió la voz porque estaba más grande, ¿no? ¿Faby? ¿La volverías a ver en el cine? Es que es muy lento y me va a aflojerar. Es muy lenta, cabrón. Pecaron, güey. Para mí pecaron. Mostraron todo en el tráiler. Ya sabía lo que iba a pasar, güey. Ya supe todo, güey. No me emocioné tanto hasta la batalla final. Ya cuando salió Andrew Garfield y Tobi, yo me volví loco, güey. Dije, guau, esto es un sueño. Y me encantó cuando hicieron equipo para hacer las sustancias. Ah, eso fue una escena hermosa. Eso fue hermoso, cabrón. Eso fue hermoso para la película, cabrón. Y la relación de Andrew y Tobi estuvo hermosa también, güey. Sí, también es una escena donde este Tobi se pelea con el teléfono. Ah, güey, eso se va mal. Esa fue mi favorita, güey. O sea, porque estaban dando un tiro, güey. ¿Te fijas que las escenas favoritas que tuvimos son pequeños detalles? Sí, los pequeños detalles. Con los actores, más que nada. Aunque sí, te digo, yo quería ver más el traje de Tobi, güey. Sí, güey. Pero bueno, yo le doy un 8 de 10, güey. Para mí le faltó, perdónenme. Pero le faltó, güey. Me esperaba más. La voy a ver en el idioma original. Y fue hermoso. Sí, fue hermoso. Pero hubo muchas cosas para mí forzadas. Hubo muchas cosas que no tenían tanto sentido, güey, la verdad. Pero ustedes díganme en los comentarios. ¿Algo más que quieran agregar ustedes, jóvenes? Ah, no, es un chingo, la mejor película. ¿10 de 10? Sí, la verdad que sí. Me hizo falta las escenas finales de Andrew en su universo. Claro. Y también en su universo, güey. Totalmente. Fue como de... Cámara, pues. Casi fue un cameo, güey. ¿Qué onda con eso? Sí, güey. Era como de... No sé, Andrew encontró a otra chica y se acaba su pelu. Claro. Y Tobi llega con Mary Ann bien feliz que tenemos un hijo. Ahora hay que tener un hijo. Y se acaba su... Y coge. O también la de Andrew que llegara a la más moda. Claro, claro, claro. Pero bueno. Pero hay un niño de Mario Morales. Nada más que decir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura. Denme sus opiniones, por favor, acá abajo. Nada más si van a hacer spoilers, avisen para que nadie más spoilee. Y si vas a leer los comentarios, pues, sobre aviso no hay engaño. Puede haber spoilers de gente traviesa. De hecho, mi primo se spoileó. En TikTok creo que eso le restó emoción. Ajá. Yo sentí mucha euforia más que nada. Euforia. Y bueno. Si valió la pena o no tanto que pasamos. Porque, güey. Fueron hora y media en la de las palomitas. Y cinco horas para comprar el boleto. Chica su madre. Pues, sí valió la pena. No mames lo valió, güey. Pero me esperaba más, cabrón. Me esperaba más, güey. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!